Omar Otocha Malgrado Porque nos aquí cantando Andamos tan segurado A tan gran sabor andando Malgrado ya que cantamos A que tan invadazamos Malgrado ya pois cantando Nos aquí danzas facemos A tan gran sabor andando Que poco yo agradecemos Malgrado ya que cantamos A que tan invadazamos Y viña yema aguantza Porque nos tan segurado Andamos facendo danza Cantando nosas bailadas Malgrado ya que cantamos A que tan invadazamos A que tan invadazamos Porque nos aquí cantando Andamos tan segurado A tan gran sabor andando Malgrado ya que cantamos A que tan invadazamos Malgrado ya pois cantando Nos aquí danzas facemos A tan invadazamos A que tan invadazamos A que tan invadazamos Gracias.